Habrá tirado cosas el comandante en cruce, lo ha tirado todo, voy a poner una satchel en el camión 3, 2, 1, no sé yo contar 30 segundos, podríais irnos, cuidado satchel El puerto de custom está llenísimo de gente Vale, yo voy a custom a ver lo que puedo hacer y ya voy, vuelvo Estoy aquí Estoy 4, perdón Vamos a seguir defendiendo No, pero voy para allá Vamos a defender Voy a intentar liberar la zona de la LGD Hostia, si no me ahogo ¡Caia, caia, caia! Me están disparando y quiero quitar una LGD Quiero quitar a un hijo de puta Que me ha quitado una LGD Pero tío, si le he metido dos tiros con una escopeta, nada Tomalo Hola compañero de muerte Me cago en Me cago en No es de escucha Wuhuuu He pasado customs Lo oficial detrás Dile que haga... Dile que haga... Dile que haga la oficial detrás Veo suministro, voy a poner una satchel en el suministro Ah, no es un suministro Putada Voy, voy ¡Voy! La nave industrial vacía. ¡Ah! ¡Dio en el ano! ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Necesito! Eh... ¡Podemos cruzar! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Salid! ¡Salid de ahí! ¡Salid de ahí! Vale, los tenemos detrás, eh En el ping Los tenemos ahora mismo En todos los putos lados Y estamos perdiendo el punto Genial ¿Qué haces tú por aquí, eh? A ver si... Hay kills on Nazis ¡Vale! ¡Médico! ¡Me muero! ¡Aguanta! ¡Me sale la boca! ¡Mamilis! ¡Hijo de la gran puta! ¡No aguanto ver a Atcho sufriendo así! ¡Alejate! ¡Alejate, Atcho! ¡Alejate! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Viene un médico! ¡Pues muero contigo! ¡Le he cagado! ¡Nadio, nos morimos juntos! Bueno, ¿has muerto tú solo? ¡Qué guay! ¡Hola, médico! ¡Hola! ¿Cómo es posible que haya muerto un tío por una explosión y se ha escondido? No lo sé ¡Hostia! ¡Hay trozos de letal por el suelo! ¡Si me... Iba a decir Si me tiré, es humo ¡Tirado humo! Vas a morir, eh, maestre Vas a morir, maestre ¡Me la juego! ¡Ya! ¡Nada! Los cuerpos ya no se despedazan con la escopeta ¡Qué mierda! Sí, pero... Siente que me asumo la cabeza para marcártelo acabo muerto Ahí, le he vendido ¡Listro! 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 Hay aquí un tanque que no sé si es nuestro ¡No, no, no, no! ¡Es nuestro! ¡No, es nuestro! ¡Cállalo! Contigo, Hacho, si llego ¡Tío, yo me enteré! ¡Oh! ¡Juntos ganamos! Estoy en custom ya ¡Ugh! ¡Pero cuidado a la derecha! ¡Y mi cadáver va viendo gente! ¡Qué va pasando! ¡Puto tanque! Disparándonos aquí, tío No sé cómo salir de aquí ¡Es liza! No sé cómo llegáis ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Marcate el... Maestre, marca el tanque que intentaré zumbarle Me la voy a jugar a intentar poner una satchel al Panzer Tío, estoy cruzando un puente ¡Epicísimo! ¡Epicísimo! ¡No, no, no! ¡Que me está mirando! Bueno, no tengo miedo ¿Qué tienes? Puedo hacerlo No tengo, la verdad es que no tengo O sea, es un juego Ya, da igual, tío Solo me da rabia morir Pero yo estoy pasando ahora mismo sin tirarme ni nada, eh Yo estoy igual, eh O sea, yo ahora voy a tope de power Sí, sí, estamos aquí Le he robado una pastilla de piervetina a los alemanes ¡Eh! Me acaba de disparar un nazi ¡Te moríte! Venga, bájate, bájate, bájate No se ha dado ni cuenta Estoy poniéndole una satchel No, se me ha ido el hijo de puta ¡No, hijo de puta! ¡Me ha matado! Pues vamos a tener que volver a cruzar por la pareja ¡No! ¡Compi de Catán, tú! No lo veo Le he metido una cuchillada a uno más fresca ¡Joder! Me ha dejado solísimo, eh ¿No estás disparando? El timar es malo, hijo de puta Mía, no ¡Létal,étal,étal! Cuidado, hombre, cuidado Voy a poner una satchel en la iglesia Yo he localizado un opi en todo donde la iglesia Voy a poner una satchel en la iglesia No te lo marco En el pin Tatchel puesta en la iglesia 30 segundos ¡Joder! Voy a reventar la iglesia No se lo dígáis a Duque, por favor Uno muerto aquí Cuidado, Lestal ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Voy a poner una minita en la iglesia ¡Ay, ay! Dime situación Dime ¡Negativa! Dime situación No me digas ¡Joder! Me jugué el puto ataque No sé, yo estoy en la iglesia Ah, vale, estás dentro Aquí no hay nazis, eh Ahí en mi marca, eh Se ha metido uno Ahí Se ha metido una granada Un círculo con provisiones Alemanes Alemanes al lado de la iglesia, eh ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Se ha comido una mina! ¡Se ha comido una mina! Esa mina se la come todos los motos, tío Pero tengo más gente, eh ¡Ay! Y como vaya por la otra casa se come otra mina Por la otra puerta Estoy jodido Necesito aquí, eh Protección Tengo gente Me acaban de tirar una granada No sé si voy a morir, eh Han destruido el contacto Nuestro tanque se ha ido a casa, eh ¡Dios! Dos fuera En la esquina A la iglesia, a la iglesia ¿Qué parte de la iglesia? ¡Acho, acho, pon! Que no tengo más satchel Ya lo he puesto antes He puesto una mina, una satchel Y se han comido la satchel Y la mina Como despedazar a los jóvenes Bueno, es que no tienes ni idea De lo que quería el filler Seguramente eran polacos ¡No! ¡No! ¡No cae aquí detrás! ¡No cae aquí detrás, tío! Es área de la iglesia Al cruzar esa esquina es muerte Hacemos una escenita o algo En plan Todo con imaginación, eh Sin pistola ni nada Lo mato Al hardlock lo que sé Lo mato Es que lo voy a matar Como no baje lo mato Pero que no baja ¡Uy! Hoy, hoy, hoy Que lo voy a matar Al médico esto lo voy a matar Al médico esto lo voy a matar Déjame que lo voy a reventar ¿Qué le queda la partida? ¿Qué haces? ¿Qué coño me dispara? No es posible que encima de no curarme Me dispara el gilipollas Y me pisa la cabeza encima ¡Ay, ay! Hola Hay un putísimo Garry en esta calle Sí, sí, sí Ay, nunca te acerques a alguien Que tiene un bazooka Delante de un tanque Voy a aplicar el achobunismo otra vez Lo voy a aplicar Curao ¡Pero como no habéis visto eso! Pero están locos tío ¿Ha disparado uno de mi equipo ahora? Que no, que no, que no Que es que he girado la esquina y había un médico y un enfermo en el suelo Sí, 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 pero que los hemos disparado Pero después de que se haya habido todo el lío Alguien me ha disparado Tengo aquí uno, ¿eh? Casi, porque el médico ese casi me ha tirado uno a la derecha y a la izquierda... No, a la derecha otro, otro batido Oh, me ha matado Me ha matado ¿Qué? ¡El Devil Inspection! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Que me ha dado algo al corazón! Vale, adiós Odeye... Vamos a dar un punto deirnos